El Poli se viste de fiesta para darle la bienvenida a sus nuevos gran colombianos. En esta jornada tendremos música, premios y muchas cosas más. La juventud se adquiere por contagio y nosotros tenemos esa posibilidad de contagiarnos todos los días, de diversas maneras de juventud. Muchos de ustedes hoy continúan un camino, muchos de ustedes hoy empiezan un camino y a nosotros nos anima eso. Nos da mucho orgullo, pero también nos da muchísimo sentido de responsabilidad que ustedes hagan confiar en nosotros. El Poli te regala un bono de Grogui y Gantos y en el país. Pues a lo largo la música es eso, queremos conectarnos con la gente, puede que haya gente que no sea tan rockera, gente que sí, pero de todas formas la música es el lenguaje universal y queremos parchar chévere con todo el mundo y que la gente esté enchufada con todo. Me encantó el Poli por el calor y la energía de la gente. Lo que me ha gustado del Poli es que todos son muy calios, muy alegres y pues hacen que uno se sienta cómodo y feliz. Los chicos que nos apoyan en la inducción, súper amables. Bueno, pues que esperamos, que la pasen bien escuchando nuestra música y nada, pasar un buen momento, para eso estamos, la música es un lenguaje para todo el mundo, entonces que se conecten y que disfruten. Pasamos un rato formidable y maravilloso, porque en el 2015-2 también hay más I Love Poli.